¡Suscríbete al canal! Si existe algo que pudiera solucionar, es una de las cuantas maneras de solucionar el ronquido. Y el Doc nos va a decir, pero vamos a dar la bienvenida como se merece al Doc Mendoza. Doc Mendoza, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Felicidades por este día. Felicidades igualmente. Y felicidades en el que viene. El de mañana también lo vamos a festejar a lo grande. De una vez. De una vez por todas. Oiga Doc, pero por ejemplo, hay mamás que tienen maridos por ahí que roncan. Y entonces dicen, no, 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 yo quiero el regalo del Día de las Madres que mi marido deje de roncar. Entonces vamos a preguntar, ¿por qué el ronquido? O sea, ¿qué hay con ese ronquido, con ese sonido? Bueno, yo creo que no es en el Día de las Madres nada más. Bueno, aprovechando, yo dije la canción. Desde que te casas, lo que menos quieres oír es alguien que ronque a tu lado, ¿verdad? Víjate recién casado y toma el ronquido. Y empieza, sí. Bueno, el ronquido no es otra cosa más que una obstrucción al flujo aéreo, ¿verdad? Donde las vías nasales están bloqueadas de alguna manera. Y empiezas a roncar donde entra la campanilla, el... Sí, tiene que ver la campanilla. Empieza así, empieza el ronquido. ¿Por qué? Porque la persona deja de respirar normalmente, ya sea por la nariz y tiene la boca abierta. Entonces le facilita, ¿verdad? Se cae la lengua, etcétera. Sale un poco de babita. ¿Tiene que ver eso también? Tiene que ver. Porque tiene la boca abierta. Claro. Oiga, a ver, sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Por qué roncamos o por qué roncan? Bueno, lo más frecuente hay dos tipos de ronquidos. Uno que es el eventual, ¿verdad? Porque bebes, el alcohol es un poderoso relajante y te tira para atrás, la mandíbula se cae, ¿verdad? Y hay otra donde el estrés agudo, si tú tienes un motivo de estrés en ese momento, vas a tener una relajación muscular. Primero una contracción y después una relajación dormida. Y entonces empiezas a roncar, empiezas a pasar aire por la boca. Y ahí empieza. Y en el otro, bueno, en el otro es porque o estás obeso o porque tienes un problema nasal en el 96% de las veces. El problema es una obstrucción nasal. Aunque si se te cae la mandíbula, si tienes una obesidad extrema, lo que hace el diafragma, el diafragma hace que se hagan un montón de problemas ahí para retomar aire y que fluya adecuadamente. Pero es obstrucción de vías respiratorias superiores. Y por ejemplo, si una persona ya ronca y ronca y ronca, ¿en su salud tiene efectos secundarios, no? Claro que sí. Vamos a tener problemas de hipertensión, ¿verdad? Vamos a tener, podemos tener un problema con un infarto. Eso es, ya está muy aclarado, ¿verdad? En sí van a ser problemas cardíacos, pero también tienes problemas de tipo mental, en donde estás cansado, andas irritable, ¿verdad? Andas estresado, que no descansas. Porque no descansas bien. Claro. Y aparte, ¿pudiera ser que tiene que ver que no entra bien el oxígeno al cerebro o algo así? Algo hay de eso. Esa es una de las teorías más favorecidas a favor de la mujer. ¿Verdad? Dice, es que no le entró, no le entró aire. Mejor de la mujer. Ándale, es muy buena. Y entonces, pues ya sabes, andan irritables. Entonces, Doc, si ya nos aceptamos como los alcohólicos, que somos roncadores, compulsivos, ¿qué tratamientos hay? Aparte del que aquí estoy viendo uno, no pueden ver bien la marca, pero hay algo aquí. Mira, hay muchísimo, hay autoayuda, tenemos que bajar el estrés, tenemos que ver la manera de no acostarnos así, ¿verdad? Estresados. No llevarnos el trabajo a la cama, ¿verdad? Porque son problemas fuertes. Tenemos que mejorar nuestro ambiente. Si nosotros estamos panzoncillos, ¿verdad? Y tenemos un grado de obesidad así ya, más que sobrepeso. Bueno, lo normal, una de dos, o pones dos almohadas en tu cabecera, o le pones abajo a las patas de la cama, le pones un par de ladrillos para que se leve la cama y que quede en posición elevada. O sea, ¿tu cabeza abajo? No, tu cabeza arriba. Ah, ok, la cabeza arriba. La cabeza arriba. Y eso va a evitar que el estómago presione y abra todo la boca, ¿no? Entonces, eso es lo más fácil, ¿no? Y se han inventado un montón de artilugios para esto, pero fíjate que el que te traigo es este aparatito. A ver, vamos a ver. Alta tecnología de la NASA. No tienes idea de lo que hace. Pero normalmente si tú roncas, fíjate, vamos a tratar de mostrarlo en público. Nos quedan 30 segundos, Doc. Y me vas a decir qué sientes y le vas a decir a la gente qué sientes. Pero este te lo aplicas en la noche. Una licita, por favor. Lo aplicas en la noche. Así. Lo pegas. Y luego me dices qué sientes. Ahí. Bueno. Siento que se despegó. Después del piquete de ojos, ¿verdad? Se debe de poner sin maquillaje. Sí, es que traigo como mil clases. Lo que hace, fíjense lo que hace. Yo lo voy a decir. A ver. No sé, se despega por el maquillaje, pero se abre la nariz. Se abre la nariz. Y sientes aire inmediatamente y dejas de abrir la boca. Doc, me encanta. ¿Verdad? Y sencillito, no se ve. ¿Dónde lo compro? ¿O usted lo compra? En las farmacias. Usted lo vende. ¿Y las farmacias? No podemos decirle cómo se llama. Si usted quiere saber cómo se llama, hay acá. Te lo podemos decir en inglés. Háblenos. Breathe right. Respiración. Respira mejor. Respira más mejor se llama. Sí. Te vaya y cómprenlo. Oiga, yo lo voy a comprar, ¿ok? Porque yo soy acá como alérgica. Gracias a Dios ya estoy mucho mejor. Pero de vez en cuando se me desconchinfla. Ajá. Entonces, si te fijaste, son dos tiritas, pero se ha dado gracias a la alta tecnología. Exacto. En lugar de apretar, abren. O sea, son tan resistentes que te abren la nariz. Abren, muy bien. Abren la nariz y se tienen que poner en ese punto. Doc, denos los... Ay, me están confundiendo y no sé ni qué voy a decir. Denos sus datos, Doc, por favor. Ok. A teléfono de consultoría 684-9458. Mi correo electrónico, cool-doctor-yajo.com. Maravilloso, Doc. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Nosotros vamos a darle este tip a Julio. Está histérico. Vamos con él del otro lado del estudio. Gracias.